A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando, en el gobierno de Patricio Elwin, se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumnos, además de las familias, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior, conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición, se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera, pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos, primero uno fiscal, y desde el año 2005, el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lujo. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así, de lleno, a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder, en marzo de 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La Revolución Pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michel Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido, ni la prohibición del lucro en la educación. Actualmente, las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.